La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El Don de la Palabra del Señor que hoy nos dice en el Evangelio de San Mateo Cierto día, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser Este mandamiento es el principal y primero El segundo es semejante a él Amarás a tu prójimo como a ti mismo Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas Miren ustedes que este Evangelio ha sido llamado como una semilla de mostaza Porque es una palabra corta, pero que contiene toda la esencia La esencia del Evangelio, ¿qué es cuál? Pues el amor Esto me hace recordar a una anécdota que cuenta que una señora muy amante del Señor Que quería inmensamente al Señor Entonces, pues, oraba en su casa al Señor Todos los días se postraba y le oraba al Señor Y oraba sin cesar Y entonces, de repente, vio un letrerito en la pared que le decía Te espero en el templo Y entonces fue al templo Y dijo, ah, sí, es que de todas maneras me hace falta de pronto estar como más cerca al Señor Y estar como más de tú a tú con el Señor Y fue al templo Y después de estar varios, yendo varios días Otra vez un letrero que decía Ve a la calle Entonces esta mujer desconcertada Le dijo al Señor Señor, entonces dime al fin y al cabo qué es lo que quieres Que esté en el templo o que esté en la calle y en mi casa El Señor le dijo que estés en ambas partes Porque en ambas partes está mi amor Porque en ambas partes es mi casa Yo te espero Porque yo no tengo límites Donde quiera que estés Puedes hablarme Puedes estar conmigo Y yo te estoy dando siempre el almíbar de mi amor La fuerza de mi misericordia y mi perdón Y sobre todo mi gran presencia Por eso entonces es el llamado al amor Sí, necesitamos postrarnos cada día Y hablar tú a tú con Dios Pero ese estar con el Señor Me envía a estar con los demás Es lo que dice tan bellamente el documento de Aparecida Hemos sido puestos en este mundo para qué Para ser discípulos Misioneros ¿De quién? De Jesús Discípulos en cuanto que nos sentamos Lo escuchamos Dialogamos con Él Oramos con Él Pero misioneros en cuanto que vamos Sí, a nuestra casa A nuestro trabajo Al mundo ¿Para qué? Para hablar del Señor Para hacer el bien Para ser honrado Para no ser corruptos Para llevar el bien Por eso quisiera terminar con algo Que leí en la vida de Alejandro Magno Ese gran conquistador Imaginémoslo nosotros A este hombre Con todo su ejército Y todos sus admiradores ¿Y qué les dice Él? Recuerda que de la conducta de cada uno Depende el bienestar de todos De tu amor Depende el amor en el mundo El amor de tu hogar Y sobre todo Depende que el amor de Dios Como lluvia fina Caiga sobre el mundo Y dé una nueva ilusión De una nueva cosecha de vida y de amor Amén Amén